Hay un documental sobre vuestra historia, por cierto, muy recomendable, se puede ver en plataformas, no os lo perdáis. Y cuando vienen a presentar ese documental a España, estrella, es este Boxing for Freedom, entonces es cuando ellas ya deciden poner punto final a esa historia continua de malestar y piden el Estatuto de Refugiados, ¿no? Y lo consiguen. Sí, ellas vivían una situación de acoso terrible. Su historia es una historia de valentía, de dignidad, de resiliencia realmente. Y pese a todas las dificultades, ellas quisieron continuar viviendo como unas mujeres libres, sin acceder a matrimonios forzados, que es lo que en su país se espera para una mujer como ellas. Y cuando son trasladadas a España para presentar en un festival en Extremadura su cortometraje, su documental, aprovechan para decir, nos da miedo volver. Si volvemos, nos vamos a tener que someter a situaciones posiblemente de persecución de nuevo, de tortura. Y ahí es cuando, desde nuestra organización, desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, empezamos todo el proceso con ellas. Y, bueno, pues afortunadamente ellas son ahora dos mujeres casi españolas, trabajando plenamente. Han hecho un proceso muy valiente dentro de nuestro país. Han aprendido español, ya lo veis, con frescura. Y, bueno, ella está estudiando junto a su hermana. Y ahora, pues afortunadamente tienen aquí a su familia, a sus padres. Hay futuro, ¿no? Hay futuro. Están ya en este futuro. Un aplauso para ese futuro, hombre. Dejadme que incida también en los acontecimientos, los buenos, que tiene que haber alguno bueno, como es en el mes de agosto, cuando os juntáis toda la familia. Con SIGUE CEAR, a través de la mediación del gobierno, os unís todos. Algo que tú ya creías que no podría pasar, ¿no? Volveros a unir todos. Me dicen que estuvisteis abrazados como unas dos horas, ¿no? Por supuesto, cuando lo vemos en la primera tía, nosotros vemos detrás de la tele. Mi madre estaba corta del pie, estaba de la rueda, y mi padre estaba de este lado, y mi hermano también del otro lado para apoyar de ella. Y estábamos llorando detrás de la tele. No me imaginaba nada. No me creía que nada, que mi familia venía a España. Es un sueño que de verdad no me levanto de nada. Estamos llorando de verdad que detrás de la tele. Cuando nosotros, el primer día que hemos visto a la familia más cercana, que he tocado él físicamente, estaba llorando casi dos horas, que no me habíamos parado. Bueno, llorar de alegría, de todo, ¿no? De todo. Es de todo, ¿no? Hay unas imágenes de tu madre. Queremos decir que no podemos poner más documentación. Esto también es un reflejo del drama, ¿no? Porque no la hay. En tu casa, por ejemplo, se destruyen todas las fotos. No hay documentos gráficos para que no puedan ser usados en contra, para documentar, perseguir a nadie. Por lo tanto, no tenéis foto. No hay archivo visual vuestro. Solo hay archivo emocional. Todo está en el corazón. Y hay unas imágenes, sí, que de la madre, que vamos a ver en el documental, donde me gustaría decir un momento. Vamos a verla, en la sombra. Es muy emocionante quedarnos con la filosofía de la vida de la madre, que es, yo soy de aquí, pero no me gusta esto para mis hijas. Y yo creo que es una de las claves de vuestra vida, de las dos hermanas, de todos los hermanos, pero de las boxeadoras. Es, niñas, si podéis, marcharos, ¿no? Sí. Cuando aquí que venimos, de verdad, mi familia también nos lo creían, que nosotros te invitaron a España. De verdad, gracias a todos y a Seor Regulanciación y la jefa de Estrella y a Bogada Paloma y a Silvio y a Juan y a Alberto y a Antonio Pampleda, que de verdad que ayudan para sacar a mi familia. Cuando que venimos aquí, sí, mi familia dice que, hija, la vida de vosotros es muy importante más que a nosotras. Vosotros que estáis vivos y estáis tranquilos, nosotros piensáis que estamos tranquilos y estamos vivos. Y así que ellos dijeron que pueden seguir vuestra vida sola. Hasta que ojalá un día que podamos mirar o podamos ver, no lo sé cuándo, o un día que como esto que pasó, que no imaginaba, que al final todos estamos juntos, de verdad, con mucha alegría. Sí. Hablabais una vez al día. La familia se unió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!